durante este ciclo escolar vamos a estar trabajando con el análisis al plan de estudios 2022 durante todo este ciclo escolar se estarán realizando algunas reuniones de consejo técnico escolar y a través de ellas el análisis yo les voy a compartir un libro que se llama el aula viva mediación de los aprendizajes para todos en educación básica de maría esther basurto lópez les voy a mostrar cómo está estructurado y cuál es el tema que me gustaría que ustedes en reuniones de consejo técnico lo puedan trabajar con los maestros aunado de que a partir de ahorita ya lo pueden compartir en cuanto yo suba este vídeo en el capítulo 1 vamos a trabajar con neuroeducación la construcción del aprendizaje es muy importante ya que en los nuevos planes y programas de estudio habla de la construcción de la del aprendizaje habla sobre cómo el aprendizaje se construye en el capítulo 2 el neuroeducador mediador en la construcción de aprendizajes que implica el aprendizaje alumnos con discapacidad la inteligencia educativa y el docente mediador constructivista neuroeducador inclusivo el clima del aula neuromitos en la educación y en el capítulo 3 la construcción de proyectos uno de los elementos esenciales en este nuevo plan de estudios es la educación basada en proyectos así que aquí en este capítulo 3 se van ustedes a estacionar de manera que puedan revisarlo aquí de manera muy breve yo les voy a mostrar cuáles son los los términos los conceptos que se manejan en este libro para que aprendemos construcción social del aprendizaje en contextos reales vean está basado y que nos va a servir para poder entender la construcción curricular del plan de estudios 2022 así que vamos a revisar esta parte por aquí hice otras anotaciones que me gustaría comentárselos a ustedes para que queden como ciertos elementos que vamos nosotros a revisar dentro de este nuevo marco curricular 2022 la globalización del aprendizaje ya no estructurado sino a partir de ciertos campos formativos donde están incluidas las asignaturas no es que desaparezcan las asignaturas sino únicamente están a partir de una globalización vamos a abordar los contenidos de cada una de esas asignaturas vean cómo esta globalización del currículum parte del interés del alumno llamándosele centros de interés misma que fue adoptada como una importante metodología en el nivel preescolar en méxico que se puso en práctica formalmente desde 1979 para que puedan ustedes ver cómo ha habido una transición desde 1979 hasta el 2022 vamos a revisar la construcción de proyectos en el aula hace una referencia al aula viva y aquí especifica que dice que los profesores debemos priorizar en los alumnos aprendizajes que sean relevantes para su vida que le signifiquen que dichos proyectos se desarrollen creativamente para que en las mentes de los alumnos se activen potenciales con los que puedan resolver lo que se les presente en la vida cotidiana que aprendan a ser críticos en y para su entorno que tengan un aprendizaje duradero y sostenible para crear acciones que los lleven a investigar de manera formal no sólo por curiosidad pasajera y que con ello adquieran nuevas formas de vida actual y futura me refiero a la búsqueda y utilización de los recursos y herramientas de aprendizaje para el desarrollo de la creatividad y la innovación el docente se observa como un mediador guía acompañante o coach para organizar las actividades y sistematizar los avances de cada uno de sus alumnos personalizando el aprendizaje y con ello pugnar por aprender a conocer aprender a hacer aprender a vivir juntos y aprender a hacer para aprender a aprender esta frasecita me llama la atención pues el plan 2017 con base en la mirada de que cada proyecto parte de una situación compleja por aquí vamos a encontrar un pequeño texto sacado del plan de estudios 2017 quiere decir que también están contemplados algunos elementos de ese plan y programa de estudios así que el trabajo por proyectos por medio de un pensamiento colectivo tendrá lugar mediante los siguientes pasos uno de los primeros pasos es partir de los intereses y necesidades de los alumnos que sean espontáneos que no sean inducidos por el maestro el siguiente paso son las interrogantes qué es lo que necesitamos saber las las preguntas generadoras que se llamaban o que se pueden plantear de esa manera luego vienen las acciones ya que se definió el proyecto ahora vamos a ver qué acciones se van a realizar hay que planearlas y aquí se presentan algunos cuadros como parte de una planeación global también aparece un cuadrito con aquellas inteligencias múltiples que nosotros vamos a desarrollar con las acciones planteadas desde la inteligencia lingüística musical pictórica naturalista lógico matemática espacial sinestésico corporal emocional intrapersonal e interpersona la existencial luego viene otro apartado que son las metas ya tenemos las acciones ahora es vital plantear metas con el fin de que el proyecto pueda contestarse y hacia dónde vamos y cuál es el propósito que se persigue con este proyecto las actividades hay que planear planear las actividades que necesitamos hacer para realizar nuestras acciones y cumplir con las metas definidas finalmente viene el proceso de evaluación el proceso de evaluación la mejor forma de evaluar con el trabajo por proyectos es la de tipo cualitativa en la que se generen condiciones de decisión por parte de los alumnos y el docente para que al mismo tiempo se planean las actividades ubicar qué y cómo evaluar es importante tomar los acuerdos entre todos para que el cumplimiento de los compromisos no tome por sorpresa ningún integrante con la evaluación cualitativa es factible ubicar un proceso de mejora continua para todos el docente encuentra la relación entre los propósitos que se establecieron desde el inicio con los contenidos curriculares y la aplicación de lo trabajado en la vida cotidiana los alumnos se involucran y entusiasman con las metas que se han fijado para la evaluación de todos vean que no está soslayando los contenidos curriculares la evaluación está contemplada de esa manera dentro de algunos instrumentos de evaluación los exámenes ya que la idea fundamental de posicionar los exámenes como una estrategia poco adecuada para llevar a cabo el proceso de evaluación se debe al uso indiscriminado de estos en un proceso que pareciera no ser proceso puesto que se privilegia en la mayor parte de las ocasiones la memorización como la principal fuente de aprendizaje pero tampoco lo descarta pero no como el instrumento esencial aquí le da prioridad a la evaluación cualitativa en otras palabras el concepto que se maneja dentro del nuevo marco curricular es la evaluación formativa en la descripción del vídeo yo les dejaré el enlace para que ustedes puedan descargar este libro trabajarlo con los compañeros y compartir su punto de vista con base a la estructura del nuevo marco curricular 2022 de mi parte es todo hasta pronto